Hoy te convertirás en un ninja de TikTok para emprendedores, empresas, negocios y marcas personales. Y sé de lo que hablo, ya que alcancé un millón de seguidores en menos de 10 meses. Y aquí te lo cuento todo. No seas lomo, soy yo. Suscríbete para más. Así que quédate hasta el final porque esto es la biblia de TikTok para emprendedores y negocios. Y vamos de menos a más. Hablaremos de por qué es imprescindible que tu negocio, empresa o marca personal esté en TikTok. De cómo debes usar TikTok para crecer y sobre todo para generar ventas. Qué debes hacer para salir en el para ti. Cómo funciona el algoritmo TikTok y muchísimo más. Empezamos. Y si buscas algo en particular, tienes todas las secciones ordenadas en la descripción del vídeo. Vamos allá. Primero de todo, ¿por qué deberías usar TikTok para tu empresa, tu negocio o tu marca personal? Compartiré contigo 5 razones clave y lo entenderás todo. Pero la base es muy simple. Y es que si nadie te ve, nadie te conoce. Y si tus clientes no te conocen, no pueden comprarte porque no saben que existes. Parece lógico, ¿verdad? Y esta es la primera razón. TikTok te da visibilidad masiva. Las redes sociales son muy útiles para generar ventas. Esto no es ningún secreto. Y son particularmente efectivas porque te aportan visibilidad. Subes contenido y la gente te ve. Y si sabes hacerlo correctamente y sacarle provecho al algoritmo de TikTok, obtendrás visibilidad masiva llegando a millones de personas. Y no exagero. Evidentemente, la visibilidad sin una buena estrategia detrás no te servirá de gran cosa. Pero si sabes hacerlo, podrás transformar esas visualizaciones en tráfico hacia tu página web, tu tienda online o donde te interese. Y así es como podrás empezar a monetizar de verdad esta red social. La segunda razón para estar en TikTok si eres un profesional es porque te da autoridad. Mucha gente obvia este punto, pero es crítico porque la visibilidad sin autoridad no sirve de nada. Mira, ¿qué es la autoridad? La autoridad es que la gente te vea como un experto, como un referente en tu sector. Y es importante porque para vender no solo necesitamos que te vea mucha gente, también necesitas que confíen en ti, si no nadie te comprará. Y la autoridad hace que los clientes te tengan confianza. Pero para crear esta autoridad deberás crear contenido de valor. Contenido que ayude a tu cliente potencial. La gente viene a las redes sociales básicamente a desconectar y a pasar un buen rato. Y esto lo conseguimos si nos divertimos o si aprendemos algo interesante o útil. Así que, como profesional, te recomiendo que te decantes por esta segunda opción. Ayudar a tu audiencia y hacer posible que lo hagas de forma divertida. Tranquilo, te daré ejemplos más adelante en el vídeo. Hemos visto visibilidad y autoridad. Y la tercera razón para que tu negocio esté en TikTok es que tu cliente potencial está en esta plataforma. ¿Cuál es el público de TikTok? Mira, Instagram está empezando a verse como una red social que envejece. Y aunque están haciendo todo lo posible para mantenerse al día a base de copiar e integrar las funcionalidades de otras redes, la realidad es que la generación de los 16 a 24 años se está marchando masivamente hacia TikTok. Es una realidad. Y que no te engañen. En TikTok, el 50% de los usuarios tienen más de 35 años. Y cuanto más pase el tiempo, más habrá. Así que, a menos que te dirijas a clientes muy mayores, de más de 60, que de hecho tampoco encontrarás en Instagram, tu cliente potencial está en TikTok. Y esto aplica tanto si tu negocio se orienta a particulares como a empresas. Es indiferente. Porque al final, en TikTok hay personas. Personas que consumen como particulares y personas que poseen empresas o trabajan en ellas. Así que, vendas lo que vendas, encontrarás personas interesadas en tu producto o servicio en TikTok. Ok. Cuarta razón para estar en TikTok. Llegas temprano. En serio, es como si hubieras empezado en Instagram en sus inicios. Verás, muchas personas aún piensan que en TikTok solo hay niños y que solo se baila. Pero están muy equivocadas. Y como están equivocadas, obvian la plataforma perdiendo una oportunidad brutal. La realidad es que el contenido educativo y de valor está tomando una parte muy importante en esta plataforma. Encontramos profesionales de todo tipo. Abogados, coaches, restaurantes, bares, cardiólogos, ginecólogos, vamos, todo tipo de médicos y profesionales de la salud. Encontramos nutricionistas, empresas de e-commerce, consultores de negocios, de marketing, artesanos, tiendas industriales, profesores, un montón de emprendedores, de todo. Vamos, que prácticamente todos los sectores están presentes en TikTok. Pero de momento hay pocas cuentas en cada sector, por lo que tienes una gran oportunidad para ser uno de los pioneros. Y si lo haces bien, hasta puedes convertirte en la referencia de tu industria. Y si lo consigues, crecerás a una velocidad de locos. Y te aseguro que te entrarán muchísimas oportunidades de negocio. Bueno, quinta y última razón. Y es que estar en TikTok es una estrategia genial para crecer en otras redes sociales como Instagram o YouTube. Seguramente te estés preguntando por qué deberías invertir esfuerzo en TikTok en lugar de Instagram, ¿verdad? Pues como probablemente te hayas dado cuenta, actualmente es casi imposible crecer en Instagram sin pagar publicidad. Y seguramente esto te genere frustración. Pero déjame decirte que ni estás solo ni es tu culpa. A mí también me pasaba. ¿Por qué? Porque Instagram ya no te regala visibilidad. Y cuando subes un post, casi nadie lo ve. Ni siquiera la mayoría de tus seguidores. Y si tus seguidores no los ven, no pueden comprarte. Y si la gente que no te sigue no los ven, no creces ni ganas seguidores. Es lógico. Y esto pasa porque Instagram gana millones cada minuto vendiendo publicidad. Y quiere que pagues para que te vean. Business is business. Pero no nos engañemos. Para las empresas también es interesante estar en Instagram. No nos vamos a olvidar de esta plataforma. Pero lo que pocos saben es que es mejor estrategia crecer en TikTok y mandar a la gente hacia Instagram a través del link de la bio que intentar crecer directamente en Instagram. Y puedes hacer lo mismo para crecer en YouTube, como hago yo. Bien, ahora que ya sabemos por qué es interesante estar en TikTok, profundicemos en cómo usar TikTok para tu empresa o tu negocio. Voy a ser muy directo. La gente no viene a las redes sociales a comprar. O sea, nadie, literalmente nadie dice, me aburro, voy a TikTok a ver qué me venden. No, para comprar a la gente se va a Google, Amazon o si me apuras a YouTube para buscar alguna review. La gente viene a las redes sociales a pasar el rato, a pasarlo bien. Piénsalo, tú cuando sacas el móvil y entras en Instagram o en TikTok, cuando quieres desconectar o cuando te aburres, ¿verdad? Pues tus clientes potenciales hacen lo mismo que tú. Y generalmente vienen o bien a divertirse o bien a ver cosas interesantes. Pues bien, cuando tú diseñas un vídeo para tu empresa, emprendimiento o marca personal, debes diseñarlo siempre con estos dos objetivos en mente. Y para la mayoría de empresas, recomiendo centrarse únicamente en esta segunda opción, que es el aprendizaje y la educación. Porque al final, si un documental de Netflix es interesante y gusta la audiencia, tus vídeos educativos también gustan. Y Jordi, ¿por qué apostamos por el contenido educativo en lugar del contenido divertido? Pues porque crear contenido educativo nos permite conseguir dos objetivos súper importantes. El primero es que si creas contenido para ayudar a tus clientes potenciales, te verán con buenos ojos, construirás autoridad, aprenderán de ti y les estarás ayudando. Y con el tiempo verán que eres un experto en el sector, que sabes de lo que hablas. Y así es como se consigue la confianza de tus clientes potenciales. Porque la visibilidad no es suficiente, deben confiar en ti para comprarte. Recuérdalo. ¿Y tú de quién te fías más? ¿De alguien que te dice que sabe mucho o de alguien que te demuestra que sabe mucho ayudándote en cada vídeo? Ahora entraré con ejemplos muy concretos de varias industrias. Pero antes, veamos el segundo objetivo de crear contenido educativo e interesante. Y es conseguir que algunos de nuestros vídeos se hagan virales y por ende nos den visibilidad masiva. Y podamos crecer en TikTok. Piénsalo. Para que un vídeo se viralice, uno de los secretos es que se comparta muchísimas veces. De hecho, hablaremos de esto en la sección del algoritmo de TikTok más adelante en el vídeo. Bien, las personas solo comparten dos tipos de contenido. El contenido muy divertido y el contenido muy útil. Y este justamente es el que nosotros vamos a buscar. Contenido tan útil que la gente quiera compartirlo con sus amigos en plan... Eh, tío, mira este vídeo. ¿Has visto cómo fabrican las bambas que llevas? O... Eh, man, tienes que ver este hack para limpiar los cristales. Siempre te quejas que te quedan marcas. Bueno, en este caso no sé si sería tan eufórico, pero ya pies la idea. Bueno, vamos ya con algunos ejemplos muy concretos para que tengas ideas, ¿vale? Puedes mostrar, por ejemplo, cómo empaquetas tus productos. A la gente nos encanta ver estas cosas. Enseña cómo los fabricas. También nos gusta descubrir cómo funciona todo detrás de las cámaras. O, por ejemplo, si eres abogado, puedes compartir algún tip para reclamar facturas. Si eres médico, por ejemplo, puedes explicar las etapas a seguir para desinfectar una herida. Si eres cocinero, enséñale tips a la audiencia para que las recetas salgan más buenas. Si vendes material para la construcción, por ejemplo, no te limites a vender. Enséñale a tus clientes cómo se usan y en qué situación deben usar uno u otro. Y si vendes productos de belleza, no te limites a mostrarlos. Enseña también a aplicarlos correctamente con trucos que poca gente conozca, por ejemplo. ¿Ves? Realmente todas las empresas y negocios pueden crear contenido útil para la audiencia. Todo esto ayudará a crear autoridad y confianza. Y los clientes vendrán a ti, naturalmente, cuando necesiten tus productos o servicios. Se llama VENDER SIN VENDER. Y más adelante te cuento más. Oye, aquí podemos poner un slow-mo como que llueven billetes y tal, ¿no? No. O sea, llevo algunos billetes en la cartera, pero no fajos como para que lluevan. Vale. Bueno, le pedimos a audiencia que se lo imaginen. Ok. Bueno, pues eso. Imaginaros que llueven billetes en slow-mo y así ilustramos el vídeo y ya está. Imaginación, ¿vale? Vamos. Si emprendes o tienes un negocio, seguramente uno de tus objetivos sea ganar dinero, facturar mucha pasta, hacer que lluevan los billetes. Y sé que tienes varias preguntas. ¿Cuánto dinero se puede ganar con TikTok? Si trabajo con marcas, ¿cuánto puedo cobrar como influencer por un vídeo? ¿Puedo ganar dinero en TikTok con pocos seguidores? Tranquilo, voy a contestar a todas estas preguntas aquí ahora mismo. Y te daré cifras, porque sé que es lo que has venido a buscar. Cifras reales. Aquí hay chicha de la buena, sí. Así que vamos ya con los cinco formas principales para monetizar tu cuenta de TikTok. La quinta es la más rentable, obviamente, así que estate atento. El primer método para ganar dinero en TikTok es el fondo de creadores de TikTok. A ver, técnicamente puedes ganar bastante dinero con este método, pero solo si tienes varios millones de seguidores, rollo más de 10 millones, para arriba, ¿sabes? Pero espera, ¿qué es el fondo de creadores de TikTok? Pues bien, para motivar a los creadores de contenido y para que se vengan a la plataforma, TikTok destina cada año varios millones de dólares para pagar a los usuarios de forma proporcional a las vistas que tienen sus vídeos. Pero la realidad es que hay tantos millones de vistas y tan poco dinero que aproximadamente cobras sobre los dos céntimos de dólar por cada mil vistas. Tranqui, ya he hecho el cálculo. Y si uno de tus vídeos llega a un millón de vistas, podrías cobrar unos 20 dólares. Aunque esto tampoco está garantizado, porque depende de dónde vives, de tu temática y de otros factores que TikTok no ha desvelado. A ver, no me malinterpretes, siempre son bienvenidos, pero con esto no llegarás lejos. Así que vamos a olvidarnos de esta opción hasta que tengamos por lo menos 10 millones de seguidores, ¿vale? Porque aquí no hemos venido a ganar miseria, ¿verdad? Aquí estamos para ganar very mucho Boku dinero. Así que vamos con la segunda forma para ganar dinero en TikTok y es usar TikTok para crecer en otras plataformas que paguen mejor, como por ejemplo YouTube o Twitch. Y esto lo conseguimos a través del link de la bio o del botón que enlaza con nuestro Instagram o YouTube, justo al lado del botón de seguir. Lo bueno es que hay muchas otras plataformas ahí fuera que sí pagan bastante a los creadores de contenido. Una es YouTube, donde puedes cobrar por cada anuncio que se muestra en uno de tus vídeos. ¿Cómo funciona? Pues es muy simple. Las empresas pagan para que su publicidad aparezca en tus vídeos de YouTube y Google te paga a ti un pequeño porcentaje de esa cantidad. Para que tengas una idea, una cuenta de YouTube con 100.000 seguidores que sube contenido regularmente puede llegar a ganar entre 500 dólares y 1.500 dólares al mes. Esto depende del país de tus seguidores, del idioma de tus vídeos y de la temática de tu canal. Pero con esto ya puedes hacerte una idea. Y la otra opción es mandar a la gente a Twitch, si acostumbras a hacer directos ahí, por supuesto. Lo bueno de Twitch es que tus fans pueden suscribirse a tu canal y tú cobras por ello. De la misma forma, tu audiencia en Twitch puede hacerte donaciones durante los directos. Y si tienes una gran audiencia, es muy rentable. Piensa que los grandes youtubers dicen que ganan entre 2 y 3 veces más en Twitch que en YouTube. Bueno, bien. Tercera forma para ganar dinero en TikTok. Es a través de los vídeos esponsorizados por marcas. Entonces, colaboraciones, vamos. Cuando alcanzas los 100.000 seguidores, más o menos, empiezas a recibir mensajes y correos de marcas que quieren trabajar contigo. Y básicamente lo que te dirán es Hola, nos encanta tu canal y los vídeos que haces. Bla, 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 bla. Y nos gustaría que hablaras de alguno de nuestros productos en uno o varios de tus vídeos. Pensamos que a tu audiencia le interesaría muchísimo y quisiéramos pagarte por ello. No te diremos cuánto ofrecemos porque preferimos que nos digas tú primero cuánto te gustaría cobrar. Con un poco de suerte no tienes nociones y nos sale la jugada súper interesante. Y sí, efectivamente, nunca o casi nunca te dirán el presupuesto que tienen. Siempre intentarán que hables tú primero. ¿Por qué? Porque saben que muchos influencers que empiezan no tienen noción del valor de un vídeo para una marca. Y a menudo piden cantidades simbólicas. Y la marca acaba ahorrándose mucho dinero. Pero aquí estoy yo para darte algunos tips. Mira, normalmente puedes pedir entre 0,003 y 0,006 dólares por cada view. Siempre y cuando tu audiencia esté cualificada y tu canal de TikTok trate de una sola temática. Esto son entre 300 dólares y 600 dólares por un vídeo que llegue a las 100.000 reproducciones. Y entre 3.000 y 6.000 dólares si llegas al millón. Ya ves que no tiene nada que ver con el fondo de creadores, ¿verdad? Evidentemente estos precios son orientativos y depende de tu sector y de tu capacidad de negociación. Si negocias, por ejemplo, que el vídeo se quede publicado de por vida o pones el link de la marca en tu bio o publicas varios vídeos, esta cifra puede incrementarse bastante. Bien, el problema con las colaboraciones es que no dependen realmente de ti. Siempre estás a la espera de que te llegue algo y de algo que te interese o creas que puede gustarle la audiencia. Así que vamos ya con la cuarta forma para ganar dinero y es los productos afiliados y el dropshipping. Te lo explico. Si no dispones de productos propios, puedes vender productos de otras empresas o emprendedores a cambio de comisiones a través de tu TikTok. Mira, el dropshipping es el más complicado porque necesitas montar una web que se integre con AliExpress o algún otro e-commerce que lo permita. En este caso, cuando un cliente compra tu producto en tu tienda, el sistema realiza el pedido automáticamente a AliExpress y AliExpress se encarga de enviar el producto directamente al cliente. Tú no haces nada más que montar todo el sistema y cobrar la comisión. Pero la parte más interesante es el marketing de afiliados porque literalmente no necesitas desarrollar nada. Solo compartes un enlace hacia el producto en cuestión. Hay muchas plataformas que te permiten vender sus productos en modo afiliación. La más conocida para productos físicos es Amazon y para productos digitales o cursos es Hotmart. ¿Cómo funciona? Pues es muy fácil. Tú te inscribes como afiliado y cada vez que alguien compra el producto a través de tu enlace único, estas plataformas te revierten una comisión. Las comisiones dependen de la plataforma y del producto. En Amazon son bastante bajas y pueden ir entre el 1% y el 10% para productos que ya sean de lujo. En Hotmart, en cambio, es fácil encontrar cursos o formaciones que ofrezcan entre el 40% y el 80% de comisión. Aquí lo has entendido. Lo que estás haciendo es venderle a tu audiencia productos que en este caso no son tuyos. Pero para que esto funcione bien y sea coherente, deberás promocionar únicamente productos relacionados con el nicho o temática de tu perfil de TikTok. Imaginemos que tienes un TikTok de marketing, como el mío. Entonces podrías recomendar formaciones relacionadas con el marketing y las ventas. O por contra, si eres cocinero y compartes recetas en tu TikTok, podrías vender en afiliación algún curso de cocina. Entonces sería coherente. Te recomiendo que si vas por esta vía, elijas muy bien los cursos y te asegures de su calidad. De hecho, hasta te recomiendo que compres los cursos que vayas a promocionar. Aunque tú no seas el autor del curso, estás dando la cara y tu reputación siempre está en juego. Y finalmente, la quinta razón para ganar dinero con tu TikTok. Y es la más obvia. Y es vender tus propios productos o servicios. Lo sé. Esta es la más rentable porque obviamente facturas el 100% del precio, contrariamente a la afiliación, donde solo te quedas una pequeña comisión. Si tienes una empresa o negocio, probablemente ya dispongas de un producto o servicio propio. Y qué mejor que ofrecerlo a tu comunidad. De hecho, es más fácil vender un producto o servicio propio que el de otra empresa. Porque las personas que te siguen, te conocen a ti y confían en ti. Y qué mejor que salgas tú mismo en la formación que vendes, por ejemplo. Y si has seguido las estrategias de compartir contenido educativo que hemos comentado antes, entonces saben que eres un experto en tu sector y tiene muchísimo sentido que quieran trabajar contigo. A partir de aquí, solo necesitarás crear una estrategia para enviar tus clientes potenciales hacia una página de ventas o tu WhatsApp, dependiendo un poco de cómo trabajes el proceso de ventas. Bueno, vender está bien, pero si no sabemos hacernos virales y conseguir que nos vea mucha gente, no venderemos gran cosa. Por esta razón, salir en Para Ti es importante porque ya sabes que es la única forma de que tu vídeo se haga viral y crezcas en seguidores. Así que ahora veremos cómo ser viral en TikTok y cómo llegar al Para Ti. Pues mira, mi respuesta va a decepcionarte, porque la verdad es que todos los vídeos se muestran en Para Ti. Bueno, todos, a menos que estés en Shadowban, y hablaremos de esto un poco más tarde en el vídeo. Así que la pregunta que realmente debes hacerte no es cómo llegar al Para Ti, sino cómo quedarte en Para Ti. Porque si quieres ser viral y ganar seguidores, la única forma de conseguirlo es que tu vídeo se quede en Para Ti el máximo tiempo posible, para que usuarios que no te siguen te descubran. Jordi, ¿y cómo hago para que mi vídeo se queden para ti? Pues primero debes entender que TikTok solo quiere mostrar vídeos buenos a los usuarios, para que estén contentos y se queden en TikTok. Vamos, para que no se marchen a la competencia, que básicamente es Instagram. Pues bien, cuando subes un vídeo a TikTok, para saber si el vídeo es bueno o no, y sobre todo para entender a qué tipo de usuarios le debe mostrar el vídeo, TikTok necesita captar información y aprender. ¿Y cómo lo hace? Pues mira, TikTok va a crear pequeños grupos de usuarios, de 10 a 20 usuarios, con gustos similares. Y va a crear unos 10 grupos aproximadamente. Y cada grupo incluirá un perfil de usuario distinto. Así que cuando subas un vídeo, TikTok se lo mostrará a estos pequeños grupos de usuarios, y estos lo verán en Para Ti. Y esto ocurre siempre que subas un vídeo nuevo. Y cuando muestra tu vídeo a esos pequeños grupos de personas, ve si el vídeo les gusta o no. Si no es el caso, deja de mostrárselo a ese perfil de usuarios. Pero si detecta un grupo con el que el vídeo ha funcionado muy muy bien, entonces ampliará el grupo a cientos de miles o incluso millones de usuarios similares. Y así es como tu vídeo se hará viral y se quedará en Para Ti mucho tiempo. Ahora bien, si tu vídeo no le gusta a ningún grupo de usuarios, TikTok entenderá que no es bueno y dejará de mostrarlo. Resumiendo, si el vídeo es malo, tendrás 100 o 200 vistas en Para Ti, porque es cuando TikTok ha hecho las pruebas. Y luego solo acabarán viéndolo algunas de las personas que te siguen en la sección de Siguiendo. Así que para que tu vídeo se mantenga en Para Ti, volvemos a lo mismo. Debe ser muy bueno. Ya Jordi, pero cuando TikTok prueba con estos grupos de usuarios, ¿cómo sabe para identificar si el vídeo les gusta o no? Pues es una excelente pregunta, porque si entiendes qué criterios son importantes a la hora de definir si un vídeo es bueno o no, podrás aplicarlos en tus vídeos. Y para esto debes aprender cómo funciona el algoritmo de TikTok. Mira, es muy simple. TikTok quiere, por encima de todo, que los usuarios disfruten mucho con la plataforma. Quiere que los usuarios se queden el máximo de tiempo en TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok gana dinero con la música de los artistas y la publicidad. Y la empresa madre, que es ByteDance, gana valor a medida que la base de usuarios activos aumenta. ¿Y cómo consigue TikTok que los usuarios vengan y se queden en la app? Pues fácil, mostrándoles los vídeos más buenos y relevantes para ellos. TikTok solo quiere mostrar lo mejor, porque si el feed se llena de vídeos basura, los usuarios se marchan. Y el algoritmo está diseñado para mostrar lo mejor de lo mejor. El algoritmo es una inteligencia artificial que se basa en ciertas métricas para saber si el contenido es bueno o no. Y si queremos crecer en TikTok y mantenernos en ParaTi, hay que entender cuáles son esas métricas para poder puntuar en ellas y conseguir que el algoritmo le dé más visibilidad a nuestros vídeos y que se hagan virales. Sí, Jordi, pero ¿cuáles son esas métricas? Las más importantes son estas y te las listo de menor importancia a mayor importancia. Número 4. La menos importante, los likes. Sí, siento decepcionarte, los likes son lo menos importante y tiene sentido, porque los likes son demasiado fáciles de conseguir y no indican de verdad si el vídeo es bueno. Mucha gente da like de forma automática, así que no te obsesiones con los likes. Ahora bien, los likes son una buena métrica personal para saber si tu vídeo va por buen camino desde el inicio. Si recibes más del 10% de likes de tus reproducciones, vas bien. O sea, si tu vídeo tiene mil visualizaciones y tienes más de 100 likes, que es un 10%, es buena señal. En cambio, si estás por debajo, probablemente hayas pinchado. Criterio número 3. Los comentarios. Sí, cuanto más comentarios, mejor, porque significa que el vídeo genera debate. Y si genera debate, significa que no deja indiferente. Y eso a TikTok le gusta. Así que siempre que puedas, fomenta que la gente comente en tu vídeo. Pídele su opinión, crea controversia, hazles preguntas. Y sabes que lo has conseguido cuando los usuarios discuten y se responden entre ellos en los comentarios. Cuando esto pasa mucho, tu vídeo será viral. Métrica número 2. Las comparticiones. TikTok cuenta las veces que los usuarios comparten tu vídeo. Y es la segunda métrica más importante para determinar si el vídeo es bueno o no. Piénsalo, tiene mucho sentido. Compartir un vídeo es como recomendarlo a tus amigos. Y con los restaurantes pasa lo mismo. ¿Tú recomendarías un restaurante a un amigo si el restaurante fuera malo? Claro que no, porque cuando recomiendas algo, tu reputación está en juego. Y TikTok lo ha entendido. Sabe perfectamente que la gente solo recomienda lo mejor de lo mejor. Y aquí no hay secretos. Si quieres que tu vídeo se comparta, debe ser o muy divertido, o muy impactante, o muy, muy útil. Y si eres emprendedor o tienes un negocio, esta debe ser tu estrategia. Crear vídeos súper útiles. Y finalmente, la última métrica y la más importante, el porcentaje de reproducción de los vídeos. También llamado retención de la audiencia. Es la más importante, porque TikTok sabe que cuando la mayoría de usuarios ven un vídeo hasta el final, ese vídeo tiene algo. Porque si no tuviera algo que está enganchando, la gente hubiera hecho swipe up en los primeros segundos. Así que esta es la clave. Necesitas crear estrategias para que la gente mire el vídeo entero. Y a poder ser que lo vean varias veces. Esto se consigue combinando varias técnicas y sobre todo dando una estructura ganadora a tu vídeo de TikTok. Con un buen gancho, un contenido dinámico y una buena llamada a la acción. Si quieres entrar más en detalle y descubrir todas las técnicas y estrategias que yo aplico, te invito a que veas el link de la descripción y le eches un vistazo al curso TikTok 100K. Es un curso que he creado para ayudar a los emprendedores que inician en TikTok a alcanzar los 100.000 seguidores en un tiempo récord. Si quieres aprenderlo todo de forma rápida y estructurada, te recomiendo que lo veas. Bien, cuando ya hemos conseguido salir en Para Ti, hacernos virales y crecer, es hora de empezar a vender. Pero si tienes un poco de experiencia, ya sabes que incluso con grandes comunidades no es fácil cerrar ventas. Así que ahora veremos cómo vender por TikTok. Mira, básicamente existen dos métodos para vender a través de las redes sociales y son las conversaciones y las páginas de venta. Pero antes de entrar en los detalles, debes entender que para que haya una venta necesitas cumplir con los cuatro fundamentos del tetraedro del marketing, que es un concepto que he creado y que funciona así. El primer fundamento es la oferta y el producto. Es imprescindible tener un buen producto empaquetado en una oferta coherente con el tipo de cliente que buscas. Sin un buen producto no habrá venta o tendrás muchas devoluciones. El segundo es la visibilidad. Si nadie sabe que tu producto existe, nadie te comprará. Así que como en todas partes, si quieres vender por redes sociales, necesitarás que la gente te vea y que te vean mucho. Porque lo normal es que solo un pequeño porcentaje de esta gente te compre. Así que cuanta más visibilidad tengan tus vídeos, más probabilidades tendrás de vender. El tercer fundamento es la autoridad. La autoridad es lo que mide si la gente confía en ti o no y si te ven como un experto o no. Dicho de otra forma, puedes tener un producto brutal y que te vean millones de personas, pero si la gente no confía en ti, casi nadie te comprará. La autoridad es algo que debes trabajar en tu estrategia de contenido. Y el cuarto y último fundamento del tetraedro del marketing es la conversión. El acto de cerrar la venta. Porque puede ser buenísimo, pero si no consigues concretar la venta, la gente tiende a dejarlo para otro momento. Y si lo dejan para mañana, mañana nunca llega. Genial. Ahora que ya sabes cuáles son los cuatro fundamentos, hablemos concretamente de cómo se venden redes sociales. Como te decía, hay dos grandes métodos. El primero es generar una conversación con el cliente potencial. Para hacerlo, lo que haremos es llevarnos a la gente al chat. Ya sea a través de los DMs, los privados de TikTok o mandándoles a nuestro WhatsApp o Telegram. Sea como sea, lo que queremos es tener la oportunidad de hablar con ellos para iniciar el proceso de venta. Este proceso será más o menos largo dependiendo del grado de madurez del cliente potencial o de la complejidad o precio de tu producto. Por ejemplo, no es lo mismo que vendas una taza que cuesta 10 euros y que el cliente ya sepa perfectamente qué modelo y color quiere, que que vendas un servicio que cuesta entre 500 y 1000 euros y que el cliente no esté seguro si puedes ayudarle o no con él. En el primer caso, prácticamente nos limitaremos a pedir la información de envío y a compartir nuestro enlace de pago, ya sea por PayPal, Bizum o cualquier otro método. En el segundo caso, deberemos iniciar un proceso de venta en el que haremos un seguido de preguntas para entender exactamente las necesidades del cliente, ver si nuestro servicio realmente puede ayudarle y decirle al cliente potencial cómo podemos ayudarle. En este caso, el proceso de venta será más consultivo y mucho más largo. Hasta puede que tome varios días e incluso debamos llevarnos al cliente potencial a una llamada o videollamada para ser más efectivos. Vamos con el segundo método que es a través de una página de ventas, también llamada landing page. Una página de ventas es una página web diseñada exclusivamente para convencer al cliente potencial que compre nuestro producto o servicio. En este caso, esta página debe estar estructurada de una forma muy concreta para que reemplace toda la conversación que hubiéramos tenido con el cliente a través del chat con el primer método. Lo bueno es que la página de ventas es automática porque no requiere nuestra presencia ni intervención e incluso puede cerrar ventas mientras dormimos. Por contra, una conversación siempre cierra un porcentaje de ventas superior. Si queremos usar una página de ventas, simplemente publicaremos el link de la página en nuestra bio y en algunos vídeos le indicaremos a la audiencia que vaya a ese link para saber más acerca de nuestro producto o servicio. Espero que el proceso de ventas a través de las redes sociales y en particular TikTok te quede un poco más claro. Ya ves que no hay una fórmula mágica y que al final necesitamos aplicar una serie de fundamentos, requisitos y procesos para conseguir cerrar la venta. Antes te decía que tus vídeos siempre salen en para ti, a menos que estés en shadowban. Así que veamos qué es el shadowban, cómo se quita y cómo evitamos que nos pase. Vamos allá. ¿Qué es el shadowban? El shadowban es cuando TikTok, de forma voluntaria, deja de mostrar tus vídeos en para ti. La palabra shadow, que significa sombra, se usa porque es un baneo de la cuenta sin que TikTok te lo comunique. Por lo que probablemente te des cuenta al ver que tus vídeos ya no tienen las reproducciones que solían tener. A veces el shadowban se aplica a algunos vídeos en concreto. Y si TikTok ve muchos vídeos que aparentemente incumplen las reglas, puede que te pongan toda la cuenta en shadowban. Más adelante hablamos de cuáles son esas reglas. Por cierto, el shadowban también existe en Instagram. Aunque en Instagram, si no pagas, podríamos decir que estás en shadowban permanente. Bueno, a lo que íbamos. ¿Cómo saber si estás en shadowban? Para saber si estás en shadowban, mira las estadísticas de tus últimos vídeos. Si es un buen vídeo, con un buen tiempo de visualización medio, que sea de más del 50%, y el porcentaje de vistas en para ti es del 0%, entonces es muy probable que estés en shadowban. Ahora bien, solo con que tengas un 1% de vistas en para ti, significa que no estás en shadowban. Tu contenido simplemente no es suficientemente bueno. Ok, ¿por qué razón TikTok te pone en shadowban? Mira, lo más probable es que hayas violado las reglas de la comunidad publicadas por TikTok. Son un tochaco, así que te las resumo aquí. Ser violento o incitar a la violencia, hacer bullying, discriminación, racismo, promoción de actividades ilegales, mostrar o promocionar armas, alcohol, drogas, tabaco y otras sustancias adictivas, fraudes y estafas. Aquí hay que ir con mucho cuidado si realizas promesas de cómo ganar dinero fácil o compartes ciertas oportunidades de negocio como las relacionadas con el marketing multinivel. Tampoco podemos promocionar servicios de apuestas o mostrar situaciones peligrosas para evitar que los usuarios la repliquen y se hagan daño. Tampoco podemos mostrar escenas relacionadas con sexo o salir desnudo. Y no compartir contenido con el objetivo de falsear engagement en la plataforma ni promocionar de forma artificial los likes, comparticiones o comentarios. Tampoco puedes hacerte pasar por otra persona. Y es imprescindible que respetes los derechos de copyright del material que compartes. Tampoco debes mostrar contenido con menores de edad. TikTok intenta proteger a los menores y sobre todo a los niños pequeños, por lo que si detecta contenido donde salen niños repetidamente, también puede que no le guste. Por otro lado, hay cosas que no salen en las reglas de la comunidad, pero que a TikTok tampoco le gustan, como repostear vídeos de otros usuarios o borrar o poner en privado grandes cantidades de vídeos. Por otro lado, si programas un live, es importante que lo respetes, ya que si te conectas 10 minutos tarde, TikTok te penalizará. Tampoco escribas insultos en los comentarios de tus vídeos o de otros usuarios. Ahora que ya sabemos qué es lo que hace que te pongan en Shadowban, veamos cuánto dura un Shadowban en TikTok. Mira, un Shadowban dura de una semana a 30 días, dependiendo de la gravedad. Luego, TikTok te da otra oportunidad. ¿Cómo salir y eliminar el Shadowban? Pues tu cuenta va a salir sola del Shadowban, pero hay que tener paciencia y, sobre todo, respetar al pie de la letra todas las reglas de la comunidad durante este periodo. Si no, corres el riesgo que el término del Shadowban se resetee y vuelvas al principio. Te recomiendo que solo subas un vídeo al día, como mucho, si estás en Shadowban, para que no se perciba como spam. Y sube únicamente contenido muy, muy bueno para que TikTok decida darte otra oportunidad lo antes posible. ¿Qué horas son buenas para publicar en TikTok? ¿Cuántos vídeos es recomendable subir a TikTok al día? Estas son dos de las preguntas más frecuentes que me hacen los alumnos del curso de TikTok Tienka, así que seguro que a ti también te interesa. Vamos allá. ¿Qué horas son buenas para publicar en TikTok? Lo primero que hay que saber es que TikTok es menos sensible a la hora de publicación que Instagram, por lo que tiene menos importancia ya que el algoritmo mostrará tus vídeos durante bastantes horas para ver si gusta o no. Así que no es tan crítico como en otras redes sociales. Dicho esto, siempre va bien subir el contenido cuando hay gran parte de tu audiencia conectada. Así que lo mejor es que mires en tus estadísticas qué horas tiene más actividad y publicar los vídeos a esas horas. Esto es importante sobre todo cuando llegas a audiencias de distintos países. Como es mi caso, mi contenido se ve tanto en España como en Latinoamérica, por lo que aquí juego con varios fusos horarios y el tema es más delicado. Si no es tu caso, te recomiendo que subas los vídeos por la tarde-noche, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. En general y observando el feedback de los alumnos, estas son las mejores horas. De hecho, tiene sentido porque es cuando la gente llega a casa después del trabajo y encuentra un momento para relajarse en las redes sociales. Hay casos donde el mediodía también es buena hora, pero bajo mi experiencia, mejor por la noche. Y si como yo abarcas a varios fusos horarios, te recomiendo que publiques un poco más tarde, entre las 8 de la tarde-noche y la 1 de la mañana, hora española. De esta forma, coges a la audiencia de España y en Latinoamérica ya es mediodía, ya que hay unas 7 horas de diferencia. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántos vídeos es recomendable subir a TikTok cada día? Yo siempre digo lo mismo. Prefiero priorizar la calidad por encima de la cantidad. Dicho de otra forma, mejor subir pocos vídeos buenos que muchos malos. Yo he superado un millón de seguidores en TikTok publicando un vídeo cada día de forma constante. Así que créeme cuando te digo que con un buen vídeo al día se puede crecer muy muy rápido. De hecho, si haces vídeos con la buena estructura y publicas uno cada día, es muy probable que en menos de un mes alcances los 10.000 seguidores. Dicho esto, cuantos más vídeos publiques al día en TikTok, mejor porque ocuparás más espacio en la plataforma y generarás más visibilidad. También tendrás más probabilidades de que uno de tus vídeos se haga viral. El tema aquí es tener tiempo para producir tantos vídeos al día. Pero oye, si tienes capacidad para producir muchos vídeos con un nivel de calidad bueno, pues no sé, sube tantos como puedas. Dos, tres, cuatro, el límite lo pones tú. Si vas a subir varios vídeos al día, asegúrate de que dejas entre 3 y 4 horas entre cada vídeo para que el algoritmo tenga tiempo a hacer las pruebas correctamente sin interrupción. ¡Hostia, has aguantado como un campeón! Si quieres pasar al siguiente nivel y quieres dar más visibilidad a tu negocio y aumentar tu facturación gracias a TikTok, te invito a que le eches un vistazo al curso de TikTok para emprendedores, negocios y marcas personales que he creado. TikTok 100K. Ahí te cuento todo lo que no he podido explicarte en este vídeo y mucho más. Es ideal si estás empezando y no sabes cómo enfocarlo. Así que te dejo el link en la descripción. Únete a cientos de alumnos exitosos y rómpelo todo en TikTok. Suscríbete al canal para aprender marketing, ventas y redes sociales. Y déjame un like si te ha gustado. Nos vemos pronto.